...es un batallas. Antes que el ejército estaban los adoradores. Fue de más un ejército con arpas que un ejército con armas. Fue de más un ejército con cánticos que un ejército con bombas. Fue de más tu adoración que tu capacidad de pelear. Porque cuando tú adoras, abres una puerta para que el poder de Dios te ve por ti. Pablo diría, he peleado la buena batalla de la fe. Dios venció por mí. Yo quiero invitar a aquellos que tienen batallas pendientes, que le crean al Señor, que confíen en Dios. Él te va a dar la victoria de tu vida. Él te va a dar victoria sobre esas batallas que tú sabes que no se pueden. Es que David si dependiera de mí, pero se trata de otra persona. Y esa persona quizás está tan decepcionada de mí, que no hay manera que yo lo pueda arreglar. No hay manera humana, pero hay una manera divina. ¿Por qué no cierras tus ojos? Señor, aquí estamos un grupo de hijos tuyos, con derrotas inminentes, con fracasos sin freno. Aquí hay un grupo de hijos, con enemigos más grandes, más poderosos, que vienen en contra nuestra. Y somos honestos contigo, no sabemos qué hacer. No sé qué hacer, Dios ya hice todo lo que pido. Te pido, Dios, que te acuerdes de tus promesas hacia nuestras vidas. Hoy ponemos nuestros ojos en ti.